Ante la alerta verde que se mantiene en el país, Olmo Noguera, jefe del Departamento de Prevención de Bomberos Voluntarios del Distrito 2, brinda una serie de recomendaciones a tomar ante las lluvias que caen en el territorio nacional. Hasta el momento nosotros tenemos reconcentrado a nuestro personal acá hasta que logren decretar el cese de la alerta verde, o pase a otro tipo de alerta, sea amarilla o sea roja, despedemos que no. No, ¿verdad? Nosotros le recomendamos siempre a la población de que a la hora de que esté la lluvia fuerte, uno alejarse de árboles, ¿verdad? Y del tendido eléctrico para evitar que nos pueda caer una rama o el tendido eléctrico que nos pueda afectar, ¿verdad? No cruzar los ríos o cauces al momento de que esté esto y mucho menos si están desbordados. A los conductores de vehículos de detener su marcha, más aún a los motociclistas, ¿verdad? Que son los que están más propensos a que una fuerte corriente se los vaya a llevar. A los padres de familia no dejar solo a sus niños ni a los adultos mayores. Evitar de que los menores de edad jueguen cerca de los ríos y de los cauces para que así, ¿verdad? No, 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 no corran ningún riesgo. No tirar la basura a las calles para evitar de que esto venga y obstaculice la parte del drenaje fluvial y siempre estar al pendiente de las recomendaciones de las autoridades pertinentes. Asimismo, afirma tener medios disponibles ante cualquier emergencia. Tenemos un total de cuatro vehículos con un total de 20 bomberos dispuestos para este tipo de emergencia. Casualmente el día de hoy, a eso de las 11 de la mañana, se hizo un rescate en el kilómetro 24 de la carretera sur en donde una persona del sexo masculino se había precipitado y estaba a 150 metros de distancia, ¿verdad? Se trabajó durante 45 minutos para poder extraerlo, se recuperó con vida, ¿verdad? Se hizo el rescate con vida y se trasladó al centro existencial. Noticias 12, Darlin Péllez.